vamos a hacer el desbloqueo de un teléfono el y de manera gratuita bien hay que ingresar un chip de una compañía diferente el teléfono originalmente es metro pcs y móvil ingresamos un chip de otra compañía vamos a apagar y prender el teléfono vamos a reiniciarlo muy bien para este hacer este procedimiento hay que tener el equipo conectado a una red wifi ok, le vamos a dar aceptar y vamos a buscar esta opción que dice device unlock le damos permitir y le damos en continuar ok, me dice que no hay internet ok, hay que conectarlo a internet como les dije en un inicio ok, ya nos conectamos a internet va de nuevo buscamos esta app que ya está instalada en el teléfono device unlock le damos continuar y aquí le damos en permanent unlock muy bien aquí dice un loco aprobado bien le damos en restaurar después y aquí te pide restaurar ahora y listo el teléfono ya después de este proceso ya queda desbloqueado para cualquier chip puedes poner en cualquier chip de cualquier compañía y de cualquier país voy a esperar a que se reinicie y ahí como ven ya está buscando el servicio vamos a esperar a que detecte la red y como ven aquí ya nos marca la compañía de entiente el teléfono ya tiene servicio y ya quedó desbloqueado para cualquier chip espero les sirva este vídeo y nos vemos en el que sigue gracias por ver y visitar mi canal